mis queridos y estimados amigos y amigas les envíos bendiciones me es grato saber de ustedes en los comentarios por favor escríbeme te saludos muy fuertemente esperando que se encuentren muy bien antes de empezar te pido una sola cosa un like a mi vídeo comparte y te suscribas mis estimados amigos que me ayudará a llegar a más corazones así me ayudarás mucho continuar con mi propósito te doy las gracias infinitamente continúa hasta el final de esta oración entonces lo que te pido es concentración pero lo más importante que te digo ahora es tu fe comencemos concéntrate de rodillas le pido a ti mi santísima muerte mi niña blanca te pido por todos mis antepasados y todos los que fueron ya todo lo que lo están todos los que vienen siendo hoy por hoy que jamás dejen mirarme mi poderosa santa te quedas unos minutos en silencio tú no eres una veladora eres el espíritu cuerpo y alma omnipotencia señora para que así sea otorgada mi demanda mi señora abogada del buen nombre y el honor dignate apartar de mito de infamia y mentira con una veladora blanca que enciendo en este momento te pido que toda habladuría mala lengua difamación falso testimonio calumnia y humillación toda intriga deshonra mala fama y confusión pública se callada y castigada que por cualquiera parte me amenace me calumni me robe se extravíe te pido y concédeme que disfrutando yo de los honores y bienes de la tierra no pierda los eternos enderezalas tú santa señora te lo ruego intercediendo con nuestra poderosísima madre santísima que es el medio por donde todo nos viene que tu mirada desde el más allá siempre estén en mí que jamás permitan que mis caminos y mi destino caigan en el foso de miseria y el deshonor que cuando sienta necesidad de algo y de rodillas le quiero volver a decir y pedirte que desde el más allá jamás saques y seques de mis ojos el llanto el desconsuelo de todo lo que sea sufrimiento que toda habladuría mala lengua difamación falso testimonio calumnia y humillación toda intriga deshonra mala fama y confusión pública se callada y castigada mi santísima muerte te pido que jamás hagas faltarme el dinero tu dinero tu amor jamás lo permitas que un hijo tuyo lo sienta perdóname por mis errores mi poderosa protectora que toda habladuría mala lengua difamación falso testimonio calumnia y humillación toda intriga deshonra mala fama y confusión pública se callada y castigada yo confío en ti mi reina hermosa voltea a ver mis necesidades señora bendíceme en abundancia necesito dinero para pagar mis deudas te pido para vivir ayúdame querida santísima santa muerte en esta situación tan dolorosa y angustiosa que estoy atravesando niña santa purifica mi corazón transforma lo y hazlo prospero infunde en mi tu fervor tu sabiduría y tu fe muestra tu bondad ayudándome tranquila mi niña en ti confío haz que mi negocio sea próspero lo decreto en tu nombre santa muerte hecho está por gracia de dios por mí en este momento te pido la cualidad de ser próspero en todo el negocio que yo tenga y tendré dadme agudeza para entender capacidad para retener método y facultad para aprender sutileza para interpretar y en el momento del desafío gracia y abundancia para hablar acierto al empezar dirección al progresar y perfección al acabar por mi negocio por el amor y prosperidad santa niña negra danos fuerza y valor para vencer todo temor y enemigo y danos sabiduría para alcanzar nuestros objetivos que toda habladuría mala lengua difamación falso testimonio calumnia y humillación toda intriga deshonra mala fama y confusión pública secallada y castigada ser el espejo de fe mi dulce señora de mi esperanza ruega por mí y pide para que sea ayudado en este momento pedir lo que se quiere conseguir quita toda maldad tropiezo y oscuridad en nuestra vida para que nuestros caminos se encuentren despejados y estén abiertos al amor el trabajo y la salud yo tu fiel sirviente que tanto ansiamos y necesitamos haz que la suerte la prosperidad y la fortuna nos favorezcan y la paz la armonía y la felicidad nos acompañen en todo momento protégenos alivia nuestras cargas y ayúdanos a conseguir la tranquilidad la aventura y el bienestar en nuestro hogar volved hacia mi vuestra bondadosa mirada y obtenedme cuanto pido si es ventajoso para mi alma o si no obtenedme alguna otra gracia que me sea aún más útil y una conformidad filial a la divina voluntad en todas las cosas al mismo tiempo que una vida virtuosa que toda habladuría mala lengua difamación falso testimonio calumnia y humillación toda intriga deshonra mala fama y confusión pública secallada y castigada mi señora abogada del buen nombre y el honor dignate apartar de mi toda infamia y mentira no nos niegues la ayuda que con fe te pedimos mira nuestras carencias nuestros agobios tiende tu generosa mano y danos tu auxilio danos las bendiciones que tanto precisamos para solucionar nuestros problemas te pido a ti mi señora de misericordia y consigue seamos escuchados y atendidos te imploro hagas uso del privilegio especial que se te ha concedido de socorrer pronto y visiblemente cuando casi se ha perdido toda esperanza mi señora abogada del buen nombre y el honor dignate apartar de mi toda infamia y mentira ven en mi ayuda en esta gran necesidad para que pueda recibir consuelo y socorro del cielo en todas mis necesidades tribulaciones y sufrimientos ayúdame señora mía para que de mis labios fluya la misericordia y sin hacer jamás injusticia al prójimo cuando hablo de él tenga para cada uno palabras de consuelo y de perdón que toda habladuría, mala lengua, difamación, falso testimonio, calumnia y humillación toda intriga, deshonra, mala fama y confusión pública, secallada y castigada haz que sean misericordiosos también mis pies y que lleven sin descanso la ayuda a mis hermanos venciendo la fatiga y el cansancio que mi reposo esté en servir a todos de mis presentes ruegos, si por mi miseria no te pido debidamente las súplicas te consagro por los poderes soberanos del poderosísima señora santa muerte poderosa protectora uno tanto en vida como después de ella en todo acto de mi vida concédeme vuestra protección sea no solamente para mí sino también para la persona que escuche esta invocación mi señora abogada del buen nombre y el honor dignate apartar de mi toda infamia y mentira así como Dios te concedió las inmensas virtudes que todo lo que yo deseo necesito o me conviene pues lo consiga bastante implorar sagrado nombre o devoción poderosa señora santa muerte que toda habladuría, mala lengua, difamación, falso testimonio, calumnia y humillación, toda intriga, deshonra, mala fama y confusión pública, secallada y castigada bendita seas amén termina estas invocaciones con una ofrenda de flores o rosas según tu economía pero darla con todo el corazón rece siete novenas completa de la santa muerte durante siete días desde el día siete de cada mes a las siete de mañana o a las siete de noche cumple cabalmente con un ofrecimiento a la señora si utilizar veladoras por favor quédate hasta que se consuma la vela no dejarla sola o pedir permiso para pagarla ella te concederá no olvides de agradecerle a la santa muerte por el favor encomendado por ahora te dejo estas invocaciones esperando que sea de tu agrado tu compromiso conmigo desde ahora es compartir esta poderosa oración para que tenga mucha más fuerza y tu protección sea más efectiva no te olvides de ser parte de nuestro canal comparte y suscríbete dale un like ayúdame a crecer bendiciones y éxitos nos vemos en la próxima oración saludos gracias por ver el video gracias por ver el video